Entonces hay muchas cosas de mí que no llegaron a estar totalmente formadas Y una de esas fue que usted hasta los 11 años plantilla, o sea, aquí plan Y llegaba, entonces piso mal Y eso hace que te duela toda la espalda A mí me hicieron, me tuvieron que retener en la panza cuatro días Para poder hacerme la maduración pulmonar A mí me hicieron, me hicieron, me hicieron, me hicieron A mí me hicieron, 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 me ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes, buenas noches, casi. Buenas semanas, ya estamos pisando el fin de semana. En este episodio número siete, dice, pero yo creo que es ocho ya. A mí me parece que ya... Sí, sí, ya se pierde porque uno la pasa tan bien acá que ya pierde la noción del tiempo y el espacio. Bienvenidos a este programa número 8 de Cosas. Estamos siendo transmitidos en vivo a través del canal de Estudiantes Misioneros por YouTube, también por Twitch. Y gracias a los amigos de Canal 6, estamos también siendo vistos en vivo. Hoy nos siguen, como siempre, de todas partes del mundo. Les comento a mi invitada de hoy que este programa se ve en cada rincón del planeta. De Argentina también, por ejemplo, nos están viendo de Venado Tuerto, de Pampa de los Infiernos y de Monte Quemado. Si se les ocurre, alguna otra localidad del país con nombres interesantes. Es más, propongo, propongo para un próximo programa, hacer un programa especial con nombres de localidades. ¿No? El porqué de los nombres, ¿no? ¿Por qué se llamará Pampa de los Infiernos, por ejemplo? Venado Tuerto. Venado Tuerto. Imagínate un venado con un ojo. ¿Por qué le ponen... Vieron un venado que se le cayó un ojo y le pusieron ese nombre a la localidad? Increíble. Pero bueno, una semana más. Pareciera que estamos en noviembre, diciembre, por el cansancio y por el peso en las espaldas que estamos teniendo todos, pero no. Recién estamos en la segunda semana de abril. Algunas cosas pintorescas que pasaban esta semana, por ejemplo, se oficializó la coparticipación de Argentina, Uruguay y Paraguay para el Mundial 2030. Lamentablemente, todos esperábamos tal vez el Mundial, ¿no? Pero no solamente un partido. Esa es otra imagen. Sí, sí. Ana tuvo unas dificultades de dormir como Adorni. Ahí está. Vino el presidente de la Conmebol, ¿no? El presidente de Uruguay, en Asunción, en realidad, y el presidente también de Paraguay. Estuvieron presentes. Lamentablemente, el presidente de Argentina no pudo porque, bueno, está en su gira por los Estados Unidos en este momento, pero se oficializó. Así que, una buena noticia para los amantes del fútbol, que esperemos que sean 80.000, que son los que entran en la cancha de River, porque es un solo partido que se va a jugar en Argentina. Así que, esa novedad tuvimos esta semana. Otra cosa que, bueno, que se adelantaba Ana, pero que fue muy loca, ¿no? Ayer, en Arabia Saudita, el equipo de Marcelo Gallardo perdió una final y un hincha enardecido no insultó, no tiró agua, no tiró otras cosas que se suele tirar en la cancha, sino que le dio de latigazos a un jugador de su propio equipo. Estamos hablando de profesionales multimillonarios que cobran en dólares y se pasean en Lamborghinis y comen carne todos los días, cosas que, bueno, no todos pueden. Pero tienen el mismo problema que por ahí tienen muchos en sus casas que le dan latigazos. Así que este hincha recibió de esa manera a sus jugadores. Y una buena noticia para los miles de estudiantes, cientos de miles de estudiantes que tiene el país y también la provincia, es que se lanzó la convocatoria 2024 de las becas Progresar. Era toda una incógnita, todavía no se sabía nada, pero hace dos días se lanzó esta convocatoria. Y de hecho llamamos a todos los estudiantes de la provincia de Misiones, que el año pasado fueron más de 60.000 los becarios que tuvo Misiones. 65.000 me dicen acá, gracias al exhaustivo trabajo del equipo de la Subsecretaría de Educación, se llegó a ese número. Este año es poco menos de un mes que tienen tiempo para la inscripción, así que les pedimos que se acerquen o que busquen en todas las redes sociales de estudiantes misioneros, que se acerquen acá a los que están en Posadas, a la oficina de Tambor de Tacuarí y Pasando Las Heras, de la Dirección de Políticas Estudiantiles. Y en los diferentes municipios que se acerquen por ahí a su referente de la Juventud, que han sido capacitados por el equipo de la Subsecretaría, y que se escriban, porque es un derecho, Progresar es una ley nacional, y todos los estudiantes que cumplen con los requisitos son sujetos de derechos, así que esperemos que este año, como Misiones hace todos los años, rompa el récord de inscriptos y sean más de 65.000 incluso. Bueno, para los interesados les comento cuál es el correo electrónico, por ahí si tienen alguna duda, quieren alguna información, que es estudiantes.edu.misiones.gov.ar, vuelvo a repetir, estudiantes.edu.misiones.gov.ar, o bueno, seguir al Instagram de Estudiantes Misioneros, que es estudiantes.edu.misioneros, en donde van a poder ver algunas cositas y también toda la información que necesitan para poder inscribirse, porque es hasta el 30 de abril. Bien, y si vas al colegio secundario y en tu colegio hay centros de estudiantes, que se comuniquen, el presidente, algunas de las autoridades con estos correos, e incluso se pueden ir a hacer operativos de inscripción al colegio. Bueno, dicho todo esto, hoy tenemos invitada una nueva, en Cosas, pero vieja, muy vieja, en los streaming de Estudiantes Misioneros, alguien que ya todos conocen y todos aprecian. ¿Todos aprecian? Todos aprecian. Sí. La querida Yara Andrade. ¿Cómo estás, Yara? Todo bien, acá a mí me hace que no. Todo mal. ¿Tu primera vez en Cosas? Sí, hace... Llegando tarde. Sí, sí, como siempre, para no perder la costumbre, pero... ¿En qué otros programas has estado de acá, del canal de Estudiantes Misioneros? ¿O estás actualmente? A ver, empecemos por los más viejitos. Esipedia, Ecopedia, Nutripedia, Cortando la Semana... ¿Cuál era el casi fin de...? En todas, quería estar Yara. Faltaba cosas y cultura pop nomás. Sí. ¿Pasa la nueva conductora? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, no sé, yo tiré. Por ahí, si pasa, pasa. No escuché. Ana está tirando, tira verde para recoger maduros, diría. Ah, sí. Bueno, hoy, Yara, gracias por venir. Te comento que este programa usualmente hablamos un poco de política, un poco de historia y demás, pero viendo que ya estábamos cansados, por ahí, de tanta política, ¿no? Ya estamos muy politizados. Uno se sube al colectivo, te hablan de política, se sube al taxi, es política. Te vas a comprar un morrón a la verdulería. Todo sube. Sí, todo. Y ese es el comentario, todo es política. Entonces dijimos, bueno, vamos a descontracturar un poco hoy, hagamos un poco más un popurrí de otro tipo de cosas y hablemos de cosas lindas. Bueno, ¿qué son cosas lindas? Y no estoy hablando de mí, no quiero hacer un programa exclusivamente de mí cuando hablan de cosas lindas. Yo no soy una cosa, no me cosifiquen, por el amor de Dios, pero sí puede... Le hiciste solo. ¿Eh? Le hiciste solo. Sí, es cierto. Pero bueno, si no lo decías, pasaba. ¿Cómo estuvo tu semana, Yara? La verdad es que para mí hoy era miércoles y de la nada ya era viernes. Pasaron demasiadas cosas en muy poco tiempo y me duele la espalda. Y tengo 17, así que no sé. Te duele la espalda o te duele la vida ya. La vida ya. Ya quiero que sea vacaciones. Y lo peor es que ahora en los primeros días de marzo, o qué sé yo, uno decía, bueno, se viene Semana Santa, que es una semana, se viene el feriado de tal cosa. Ahora tenemos allá julio las vacaciones, lejano, ¿no? El feriado más cercano es el primero de mayo. ¿Y qué día cae el primero de mayo? Jueves. Bueno. Capaz. Pero hay uno largo, que es como una semana también, que se junta el Día de la Bandera con el Día de Güemes, y es una semana así súper corta. Pero falta dos meses. Ajá. Sí, así que... No me sirve, entonces. ¿Cómo empezó el colegio este año? Bastante más tranquilo. En realidad, tranquilo en algún sentido y movido en otros, porque, por ejemplo, ya estoy en mi último año y empiezan los proyectos de quinto, empiezan las materias que vos decís, ¿y esta materia de dónde salió? Todo tiene sentido. Después te das cuenta a la larga, cuando vas a la facultad y demás, que todo tiene un porqué. Sí, también cada vez me voy fijando más en las carreras universitarias. No te vayas, Pablo. Pablo se está yendo. ¿Le comentas? Ah, bueno, porque tengo un par de preguntas para hacerte después en vivo, Pablo. No, y... A ver, la carrera creo que la tengo bastante definida. El tema es... ¿Qué vas a estudiar? ¿Relaciones Internacionales? No. Si tan solo conociéramos a alguien que sea exitoso en ese rubro. Y el apellido, que es muy difícil, quiere decir algo. Esto era toda una estrategia malvada de Pepi para criar pichones de él. Yo necesito crear el Colegio de Internacionalistas de la Provincia de Misiones y para eso necesitamos ser 50, como en este momento somos 8. ¿Ocho? Y por ahí un poco más capaz. Es que este es el primer año en el que hay licenciatura en Relaciones Internacionales en Misiones. Sí, es cierto. No, no es el primero. Se había cortado. Yo soy un egresado de Relaciones Internacionales, claro. ¿De qué? Era una universidad. La Universidad de El Salvador tenía sede en Posadas. ¿Cuando tenía sede en Posadas? ¿Que eso fue hace cuántos años? Bueno, respetemos los rangos, por favor. Así que... No, igual es una de las universidades que había considerado. Cuando mudarse a otra provincia no era tan caro. Decime tu materia favorita de quinto año y la menos favorita. Favorita de quinto, derecho y menos favorita ecología. ¿Ecología? Vos sabés que acá nuestro ecologista Héctor, que es el profe que hace el programa Ecopedia, cada vez que hablamos de ecología en los programas dice invitémosle a Yara que a ella le guste. Así que, Héctor, lamento decirte que viviste engañado todo este tiempo. No es eso, sino que me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y eso, pero en mi colegio de ecología va más relacionado a la geografía que a lo natural. Entonces, como que va... Por ahora, este trimestre no es mi favorito. Rara esa explicación, pero bueno, dejemos pasar y te pregunto vos, Ana, ¿materia favorita y materia más odiada de quinto año? ¿Materia favorita de quinto año? ¿Se acuerda algo de quinto? No sé, no, sinceramente me recuesta. A ver, la mayoría que me gustaba era matemáticas, me llevé matemáticas hasta el primer año de la facultad, siendo sincera. No me gusta, nunca me gustó y la que más me gustaba... ¿Buscaste una carrera que específicamente no tenga matemáticas? No, pero se me dio que no tenga matemáticas, pero en realidad hoy en día si querés comunicar acerca de economía, sí o sí tenés que leerte algo, tenés que informarte, así que... Igual, es un mito que en gran mayoría la economía es matemática, en gran mayoría la economía es una ciencia social. No, no es en gran mayoría, la economía es una ciencia social. pero las materias de economía son mayormente relacionadas a lo social que a lo matemático. las matemáticas, chicos, son muy importantes, estudien y no sean ananas. No, no sean como yo, no se deben, el Cádiz te amo, era mi profesora se llamaba Sergio Cádiz, así que el señor lo amo, pero... Yo tenía una materia que se llamaba proyecto, así se llamaba la materia. Es que se sigue teniendo. Ah, se sigue teniendo, bien, bueno, yo creí que no existía más y empezabas a comienzos de años con... Proyecto de investigación e intervención sociocomunitaria. Es un proyecto y monografías así se llama. Yo no sé si era la materia que no estaba buena o era la profesora que en ese momento era también la rectora de mi colegio, entonces uno tenía mucho miedo. Bueno, esa materia a mí me está sacando canas porque es una materia que me parece re linda porque me gusta trabajar con lo que tenga que ver con intervención social, pero no cuando es dentro del colegio. Bueno, ya ahora tirando sus buena onda con las materias actuales. Hoy traje algo particular, como dijimos, bueno, basta de política, basta de economía, un viernes hablemos de otras cosas y hagamos un poco, a ver, conozcamos más a la gente. Yo te quiero conocer un poco más, ya era acá Ana, Damiana, Pablo, que están atrás de cámara. Mierda con... No, y me acordé, ¿se acuerdan? Conocen todos a Mascherano, ¿no? Ah, sí. Mascherano. Sí. Bueno, Mascherano en los últimos años de jugador y ahora como técnico está siendo muy... Mascherano es técnico. Sí, Mascherano es el técnico del sub-23 de Argentina, pero en un momento en el 2014 en el Mundial Mundial 2014 que acá nuestra jefa Emilia tiene muy buenas historias de ese Mundial que algún día va a contar en vivo en ese Mundial era el héroe nacional de hecho se hacían memes con los Maschefax que eran los hechos que te decían a Mascherano le das un cuchillo y te recupera las malvinas Mascherano le das al Ministerio de Economía y Baja de Inflación como que Mascherano era el héroe mundial ¿no? Y en ese momento que Mascherano era tan importante le hicieron una entrevista en un programa deportivo que era del Ibero sobre bueno mejor que contarlo es verlo ¿no? Así que Ana podemos ver la entrevista esa de un pedacito 20 segundos ¿no? Hacés un asado y tenés que invitar a tres personajes ¿a quién elegís? Al Papa Francisco a la Madre Teresa y a Gandhi Hacés un asado y tenés que invitar a tres personajes ¿a quién elegís? Muy controversial su respuesta muy burlado incluso sigue siendo porque uno dice un asado ¿no? Un asado es un contexto social divertido y demás y el chabón tira el Papa Francisco la Madre Teresa y Gandhi ¿no? Un dato de color la calle en la que vivo se llama Mahatma Gandhi Ah bueno buenísimo Gandhi ni siquiera come carne o sea empecemos por ahí yo calculo que la Madre Teresa tampoco o el Papa Francisco sí me imagino que un buen día y un asado pero rara ¿no? la pregunta la respuesta de él y ahora te pregunto a vos si te tendrías que preguntar a vos tres personas vivas o muertas para juntarte a comer un asado ¿a quién elegirías? y le pregunto a la gente que está del otro lado si quiere escribir en el chat o mandar mensajitos y decirle su asado ideal ¿cómo sería? un personaje del fútbol y también que están mirando en este video por Canal 6 pueden escribirnos a las redes no, no, no no importa que sea de fútbol sí, no pero un personaje de fútbol con el que yo diría me cagaría de risa en un asado sería el Kun bien ¿quién más? es que ya va a llegar tu turno Pablo te pido que por favor no te adelantes es que justamente decir Messi es como todos quieren comer un asado con Messi como bueno a ver tenés la posibilidad de tener una máquina del tiempo y traer personas históricas y alguien más hasta ahora me nombraste solo al Kun Agüero hay un personaje histórico que puede ser les pregunto puede ser ficticio o solo real no ficticio Tony Stark solo real bueno bueno mientras Yara piensa porque la tiene muy complicada Ana tu asado ideal a ver Pablo yo iría con Messi primero porque iría primero por el hecho de que ya hay muchas anécdotas de Messi con gente que el chabón dice que es re peor y que trata re bien necesitas cariño necesitas cariño no necesito cariño pero me gustaría ir a comer con Messi que me late bien bueno es como un sueño tienen que ser tres tres sí bueno el muñeco qué muñeco el muñeco el gallardo bueno no hace falta que sea el ambiente del fútbol pero iría a comer en la cancha de River en la sábado bueno en la cancha de River con Gallardo Messi y quién más uy hay que esperar que también me falta uno no yo creo que sería algún amigo mío qué 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 aburrido tiene la posibilidad tiene la posibilidad de resucitar a testigo Ana Moria Kazan qué azar Mirta Legrán bueno y tiene que ser tres sí porque todos preguntan lo mismo para pero porque uno queda ya solo son dos con quien quiero sí Moria Kazan porque va a ser no sé como que va a ser muy gracioso y Mirta Legrán porque tiene como 93 94 años o más inclusive y hay un montón de cosas que le podés preguntar y bueno el último no sé no tres invitados y bueno y el tercero yo no mentira no sé no sé voy a pensarlo fíjense fíjense a ver dice un compañero dice Jim Carrey bueno ¿sabes inglés? ¿y quién más? son tres gente la consigna son tres personas somos personas muy solitarias es difícil pensar a ver pagamos nosotros el asado porque ahí no no es imposible ¿cómo le invitas un asado a Missy? a ver Emilia hola ¿quién? yo a ver uno no sé ¿por qué no piensan mientras hablan los otros? no sé ay con tiempo no genera más presión el tiempo que a ver con a ver un personaje que Damián vos mientras Emilia piensa es difícil pensar yo tengo los mías decimos decimos las tres estamos hablando de un asado bomba me parece que no hay mejor cantador de anécdotas y tenedor de anécdotas que Maradona ah sí sí un asado con Maradona Fidel Castro uuuh imagínate un asado con Maradona te falta el che ahí no se pelearía con Fidel sabemos que terminó mal esa relación ¿no? y y el tercero yo creo que iría por Kirchner Kirchner Néstor Kirchner ah sí bueno no yo con Néstor Kirchner comería me parece que bueno este es polémico Wanda Nara me encanta bueno Wanda Nara está en bueno y ¿quién más? y te falta uno con Wanda y la tercera María Becerra ah bueno pobre yo creo que se imaginen el asado que propuse yo tiene un sentido yo creo que se imaginen el pobre Néstor Kirchner que resucitó de la ultratumba y se siente con Wanda Nara y María Becerra no Wanda Nara puede jugar un montón de cosas con bueno yo invitaría a vos a vos a ver ya la dijo vos el Kun Agüero al Kun y ahí sí creo que invitaría a alguien más histórico pero no sé te invitaría a una onda algún presidente pero por ver ¿quién? ¿cómo quién? un nombre gente pido nombres por favor bueno estamos sí pasa que vos es un artista que va mucho por la crítica social así que sí iría con alguien que dos puntos de vista totalmente diferentes hablando de política el Kun Agüero y vos yo creo que si toman un par de vinos se podría complicar ese asado bueno invitaría Damian está desde hoy levantando la mano vamos a darle vamos a darle el espacio a Damian a ver mientras pensás el tercero mi asado perfecto es Charlie García ah bien ¿qué Charlie García? el Charlie García que se tiró del noveno piso el de los 90 bien ese Charlie García porque no es lo mismo que el de ahora no no incluso podría ir por el de 2000 también porque también es un buen Charlie García Iván Piyut oh queda borrillo Iván Piyut Iván Piyut o Maradona cualquiera de los dos no 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 Maradona bueno Piyut es cuatro racis imagínate cuánto nosotros cogemos y mi papá el original el original pero porque yo sé que en esa en esa sola mesa va a haber más noche que la misma luna bueno Charlie García Charlie García Maradona ya es una bomba le copio de esa a Dami yo también le invitaría a mi papá que era periodista político y todo lo que vos podés decir de criticador de sociedades así que creo que ahí se criticador yo creo que lo primero que te criticaría sería esa palabra sí lo más probable pero es una persona la que ahora incluso me daría curiosidad qué pensaría del contexto actual de Argentina Ana te falta tu tercero me falta mi tercero ay sigo pensando porque me toca la Juan me toca la la reina de la Mirta y no sé si con Susana Jiménez me iría a tomar algo por ahí alguien más local de acá por ahí la Magdiler me toca y si nadie elige a la la Magdiler grandes anécdotas debe tener la señora Chiti Magdiler me pongo de pie Chiti claro encima además que son también son gente que están hace un montón en el mundo del espectáculo ahora a los que nos están viendo les propongo dos cosas la primera que nos mandan su asado ideal y la segunda si podemos poner una encuesta ahí o algo que voten a qué asado se sumarían al mío con Fidel el Diego y Néstor si el de Yara del Kun Agüero y y vos bueno y el papá si el de Anabel de Moiria Mirta y Chiti si el de Emilia de Kirchner Kirchner María Becerra y Guandanara o el de Damián de Piyud Maradona el papá y Charly García ah y Pablo que había dicho Messi y Gallardo Messi y Gallardo y a un amigo suyo para que le crean después para mí le llama al amigo yo voy a decir porque como es Pablo Pablo va a llevar al amigo para que le haga el asado y no hacer él esa es la única razón por la que invitaría pero si yo tengo que hacerle el asado a el cungos y mi papá los tres me pegan tapen entre los tres porque yo con suerte te sé prender el fuego así que y y donde y bueno y siguiendo con el juego donde sería Pablo dijo en el medio del monumental en la casa rosada bueno bien la casa rosada con el bus y el cunabuero Ana no sé tiene que ser un lugar donde haya ah no sé déjame pensar yo el asado te lo hago estamos hablando que estoy resucitando gente así que en la cima de las pirámides de Chichen Itza en México ahí ahí arriba de noche en un eclipse lunar mirá andá en el chat mientras nosotros hablábamos Diego Fernández dijo que es con Rockefeller Besos y Ford ah bueno él quiere ver si manguea algo me parece él está gestionando recursos Juanma dice Jim Carrey Charlie Swin y Johnny Depp ah solo en inglés quiero hablar sí sí todos actores a ver para le pregunto a Juanma los actores esos tres que dijo o tres personajes que han hecho ah está buena esa está buena a ver qué dice Juan mientras tanto yo mi asado lo haría a ver a ver hasta ahora en Salto Encantado en Salto Encantado hay que llevarla cuando no le salió el misionerismo así por los poros Damián está huyendo no nos dice su lugar ideal llega a decir el cilindro Avellaneda y termina el programa en este momento le aviso puedo elegir cualquier lugar y momento lo haría en el programa de la noche del 10 donde estaba la tribuna llena y Eber Ludeña haciendo chistes también desde el otro lado bueno bien Pablo Pablo se fue a preparar un mate nuevamente así es así uno quiere trabajar y demás y ellos solo piensan en tomar mate en el día de la escapada en helicóptero del 2001 ¿contestó el amigo Juanma o no? Juanma todavía no contestó todavía no contestó no imagínate un asado ahí en Casa Rosada el día de la triple renuncia en el 2001 ¿y qué nos puede faltar? consulta igual les avisamos a la gente que por ahí entra en chat y ve acerca del asado te gusta más es para ver acerca de bueno las invitaciones que tenemos cada uno tiró sus invitaciones Damián nuevamente querés decir cuál era para que quede claro el mío es Charlie García Maradona y mi papá menos más noche que la propia luna tiene eso en la noche del 10 ¿Emilia? el mío era Wanda Nara con Néstor Kirchner y María Becerra ¿dónde? en el Salto Encantado ¿Ana? la mía era la mía era Moria Kazan Mirta Legrán y bueno la Madiler la señora la reina y sería no sé en algún lugarcito de Iguazú algo que sea hermoso tipo para no sé todo Iguazú bueno Pablo yo quiero hacer un cambio no le voy a llamar igual aparezco no aparezco en el no porque no no entro más por eso pero igual voy a decir le cambio a mi amigo por el Duco qué mal amigo imagínense imagínense que su amigo estaba todo ilusionado con ir al Monumental a comer con Messi y Gallardo y de golpe dice no chabón va a venir Duki que en realidad Pablo le invita a Duki para ver si le trae a Emilia no la invita para él wey y el tuyo ya era era el Kun el Kun y mi papá en la Casa Rosada en la Casa Rosada y el mío era para que la gente vote Maradona Kirchner y Fidel Castro en la pirámide de Chichen Itza con parrilladas sobran las achuras por el momento está ganando Dami con un 60% nadie quiere ver como Woh y el Kun se cana y también acá Juan me respondió a la pregunta que dice si bien de los personajes mejor uno es Charlie el personaje de Irene y yo y mi otro yo y el de Johnny Johnny de Pánico y Locura en Las Vegas y Casa de Malú de Charlie yo si fueran personajes claramente Juan es una persona que le encanta la noche y los excesos así que bien por vos Juanma que nos estás mirando si fueran personajes yo iría con Tony Stark sí ahí iría con con el Cap porque el Cap y si está Tony está el Cap no si ellos se pelean no me importa que se banquen Capitán América yo estoy en contra del Capitán América quiero decir creo que me invite un día Juan Pablo a su programa para hablar en contra del Capitán América no no te permito de Batman y ahí iría ahí pondría no sé a todos los presidentes argentinos en una mesa que interesante ver eso yo le vendría a Harry Potter y a a a Ron Weasley yo creo que no hay punto de disputa un día también estaría para Juan Pablo de Cultura Pop hablar del Señor de los Anillos y Harry Potter el que les pone en el mismo en el mismo escalón a Harry Potter con Señor de los Anillos no sabe nada de la vida directamente Harry Potter es mejor no Harry Potter es mejor no no por Dios estamos hablando de una de las sagas y los libros más Harry Potter es los libros más vendidos más no 14 están más vendidos que la Biblia en algunos países pobre esos países no quiero pisar Harry Potter el Señor de los Anillos es re aburrido todos los sábados Harry Potter es una niñería y en este momento como conductor del programa termino esa discusión abruptamente pasamos rápidamente a otro tema mientras la gente alguien más hizo su mesa favorita favorita o no a ver por el momento están retranjados por el momento seguimos esperando a que voten bueno dice que Dami está haciendo tráfico de influencias para la votación y que está amenazando en privado fuertes declaraciones de la democracia es algo que ya lo ha hecho yo no lo hice muy esperable la gente está eligiendo a tres personas que claramente son muy interesantes ustedes piensan en tener a Maradona Charlie García y a mi papá original o sea el dueño de todas las historias me mata mi papá original mi papá original el dueño de este desastre onda es buenísimo ustedes saben que los argentinos si hay algo que son reconocidos en todo el mundo es por por el ingenio ustedes saben que a un argentino vos le das un problema y te lo va a solucionar y te lo va a solucionar con escasos recursos usualmente y con humor y con humor sí es cierto pero es algo a ver las empresas en Europa en Estados Unidos y demás cuando tienen un argentino lo catalogan de esa manera que el ingenio y la creatividad y la forma de resolver problemas y hablando de ingenio yo les traje un popurrí de carteles ingeniosos que se ven en comercios del país así que que vamos a ver y vamos a analizarlo y vamos pensando también un cartel que podríamos ir armando nosotros acá para promocionar este canal no canal 6 que estamos haciendo un vivo que ya tiene mucha promoción y ven millones y millones de personas en todo el mundo sino al canal de estudiantes y millones que solo lo ven dos millones de personas y no es tanto así que vamos a ver a ver Ana con tu voz de locutora si nos lees bueno a ver dice horario abrimos cuando llegamos cerramos cuando nos vamos y si vienes no estamos es que no coincides con nuestro horario clarísimo clarísimo cuál será su horario no importa pero para qué vas a tener un negocio propio si no podés ser tu propio jefe y poner tus propios horarios sí perdés un poco de ventas pero no todo en esta vida es plata como que no exclusividad sin plata no haces nada así que yo felicito a esta gente que hace eso y que no es esclavo de un sistema capitalista que nos corrompe la vida opresor y que nos oxida muy lentamente por dentro hasta un día matarnos a ver otro guardería de marido bueno a ver encima que no veo no traje anteojos para ver bien dice barpineta guardería de maridos se pone pesado en casa te molesta necesitas un respiro tenemos lo que buscas deja aquí a tu marido y recogelo más tarde es gratis solo tienes que pagar por sus bebidas nunca hemos perdido ninguno yo quiero decir que mi señora esposa me ha mandado a esa guardería en más de una oportunidad me dice dejate de hinchar en casa andate a la guardería y bueno ahí voy ella es más asidua igual o más asidua que yo pero cada tanto me manda vos que opinas ya mandarías a tu pareja si o iría yo creo que iría más yo lo dejaría ir en casa ¿quién se ofendería por ir a un lugar? a la guardería encima dice tenés vos que pagar lo que consume entonces iría yo y que pague él a ver otro a ver dice cena romántica invitada a cenar a tu mujer novia o amante si la traes a las tres junta no si la traes para ¿cómo era que dice? si la traes a las tres juntas no pagás igual cobras no para 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 a ver recapitulemos de vuelta va de vuelta porque no no entiendo cena romántica invita a cenar a tu mujer novia o amante si las traes a las tres juntas no igual todos entendieron ¿no? bueno eso salió mal bueno es un desafío yo creo que si lográs eso para los que para los que tienen esos tres actores en su vida arreglamos pero te mereces un mínimo una cena gratis pasan muchas cosas no sé si merecer sería la palabra vos que pensás Damien muy fuerte bueno pero ella no sería un amante igual pero no te van a pedir un carnet para no lo que yo pienso es que un hombre logra juntar a esas tres mujeres porque yo creo que las mujeres si se organizan ellas tres horas la mujer la novia de amante pueden ir a comer hay una película ponerse de acuerdo y hacerle pasar muy mal a ese señor pero si él logra llevarlas las tres juntas y todo yo creo que puede ser presidente de la cámara de senado de la nación igual ahí no dice ahí no dice ahí no dice en la misma mesa este señor sabe estamos hablando ¿qué pasó acá? algo para contar si es un comercio si es un comercio lo suficientemente grande y sabes manejar los tiempos hay uno que se llama restaurant lastimosamente estás estás nominado estás nominado me parece pasemos el cartel pasemos el cartel seguimos con otro cartel porque si no te vamos a quemar un montón a ver ¿qué dice yana? pero ¿por qué a mí? ¿por qué no leen a ustedes? ¿y por qué vos sos la locutora? pero no tiene nada que ver bueno acá dice aquí cervezas más frías que el corazón de tu ex hay que estar frío eso es eso es frío frío estoy congelado ¿era muy frío tu ex y ahora? no sé no tengo no mentira si tengo pero nunca tuve ex nunca tuve novio nunca tuve ex significa que era actual no tampoco por eso nunca tuve novio Emilia ¿era frío el corazón de tu ex? Pablo por acá está balando todo pero que no oficial ¿lo usaron nunca? ¿la oficialización? ¿Damián? una víbora una víbora bueno pero veneno tenía no era frío su corazón era venenoso ya venía con espinas yo olvidé el pasado el día que conocí era mi actual ahora la regla la regla a ver otro más a ver seguimos uy ¿qué? ay por Dios este es muy fuerte dice la gente flaca es más fácil de secuestrar mantente a salvo o come torta Frida Café buenísimo es buenísimo buenísimo yo lo haría ante la ola de secuestro después comete una torta engordá 20 kilos y no te pueden llevar ya está tu salud después no pero bueno pero estás vivo y no secuestrado soy la persona más gorda de esta habitación así que puedo y solo me secuestraron cuatro veces puedo certificar que es difícil que te secuestren no bueno entonces un buen truco publicitario ¿tenemos más? igual yo con ese bueno es famosa esta aplicación Tinder 3D ah pero dice 3D Tinder no bueno una flechita banco banco este cartel pero no por la aplicación sino basta jóvenes de hoy de joder con aplicaciones para conocer gente vuelvan a la realidad vuelvan al face to face facebook instagram twitter ¿no es también una aplicación para conocer gente? yo estoy hablando de la realidad vuelvan a la realidad conozca gente en una biblioteca igual ¿qué jóvenes para vos? ¿qué jóvenes? menos de 35 no sos un choto no porque para mí jóvenes sería jóvenes adultos son de los 24 hasta los 30 eso ya es esto es un joven adulto y esto sí te creo que usan Tinder no sé Snapchat todavía cosas así pero jóvenes adolescentes no no se usa tanto aplicaciones ¿qué usan? ¿y si te gusta el Instagram? el Instagram bueno pero eso se refería al encierto y ya está más vínculos presenciales o sea yo quiero contar esto cuando yo era joven tenía 18 19 años ay yo voy a empezar con el de nos conocíamos de persona van a recordar acá le invitábamos a bailar a ver quién está ahí cuando ahí del canal 6 los amigos del canal 6 se te cae el sombrero corte los demás uno iba al boliche bailaba conocía a alguien es el mismo discurso que me dan mis papás no uno baila para que te cuento los jóvenes ahora no bailan voy a terminar todo el ciclo pedías el número de teléfono tenías que anotarlo hijo claro tenías que anotarlo o sea que no era tan ilógico tener un averome o papelitos en el bolsillo eso era un fin de semana el día siguiente si eras muy ansioso si no esperabas unos días llamabas a las usodichas usodichas rogabas y rezabas que no te atienda el padre te atendías y ahí hizo esta secuencia ¿puedo terminar? ¿puedo terminar la secuencia por favor? y ahí si tenías suerte y te decía que sí ibas al kiosco comprabas tu juguito en sobre que venía todo granulado y durito y te ibas a tomar el teleré a la vereda de la casa ¿no? y ahora che ¿y cómo le encaraste? no le mandó un fueguito en Instagram no no eso es mentira igual es mentira no se encara así o sea eso puede ser no sé una respuesta como para estoy acá pero no no es una manera de encararlo así que no conozco ninguna relación que haya salido de un fueguito de Instagram lo mío lo nuestro era mucho más épico tenía tenía villanos la valentía que se necesita para ir a pedir un Instagram no a ver a ver contanos danos tu punto de vista ¿cómo cómo cómo es la conquista por Instagram? anotamos nosotros tomamos apuntes bueno lo del celular es lo mismo si la conoces por ejemplo no sé están en el mismo colegio es más fácil conseguir pero si no sé le diste en un lugar y tenés que conseguir es me das tu Instagram ahí tenés que ver la manera de acercarte o de conseguir de alguna manera como toda una investigación o si no te convertís en como hacemos mis amigas y yo en el FBI y conseguís en Instagram con solo verle el color de ojos aburrido tenemos otro cartel tenemos otro cartel o terminamos ese es para los que conocen meme el dinosaurio papá pipa yo amo sos dino papapita tenemos creo que era el último o no el antes a ver uno más bueno desayune como un león y siga trabajando como esclavo 14 pesos 14 pesos miras el auto de atrás y sabes de que año es o le falta por lo menos 3-0 a esas cosas pero bueno es algo que nos representa hoy en día y que no es lo que lo que hay son menos 10 y como es costumbre en este programa le cuento a Yara igual vos miraste todos los episodios anteriores totalmente bueno tenemos fotos históricas random como para ver también que las cosas van cambiando y que lo único constante mientras no haya una foto mía es el cambio no estamos hablando más histórica vamos a ver algunas fotitos random de haces un asado y tenés que invitar a tres personajes Ana Ana está aprendiendo con la botonera le decimos a nuestros espectadores a un millón y medio que nos están mirando bueno eso es un cuadro negro que representa el alma el inicio todo que parte de la nada eso es eso es eso es un parque de diversiones en la década del 40 ¿qué es eso? un parque de diversiones en la década del 40 Ana acabo de decirlo o sea yo quiero que vean las normas de seguridad como fueron pero ¿qué juegos hizo? no, no sé algo muy peligroso yo ahora le llevo a mi hijo de tres años al tobogán si tiene más de cuatro escalones ya me da ansiedad y le acompaño con la mano así para que se deslice de manera muy lenta ya sabemos que Pepi es un padre sobreprotector pero miren las normas de seguridad que existían escasísimas igual nunca intentaron girar con la con la maca es físicamente imposible igual eso no, es imposible te vas a pegar contra el cañón en la cabeza Ana, ¿qué era lo que más te gustaba hacer en las plazas? de chica ¿no? ahora hasta que empezaban a estar muy altas y ya te daban ansiedad cómo pararlo ¿Damián? no teníamos plaza en mi barrio cuando era chico ¿cómo se llama? ¿La Calecita? La Calecita y hacer que gire no, pero La Calecita hacer que gire hasta que hasta que alguno salga volando bueno, eso hace poquito ¿quién era? Juana Repeto salió a hablar en las redes que quiere hacer un proyecto de ley de prohibir eso porque su hijo se lastimó bien polémico también sí, polémico porque tampoco vamos a los estrenos no eso que vemos ahí pero tampoco prohibir los juegos históricos a ver ¿qué más tenemos? eso es un ícono de la moda en la playa de 1915 ¿y calor? pobre mina pobre chico ¿eh? me causa más curiosidad que tiene medias puestas es un zapato alto bueno ¿se imaginan que te caiga hoy en día alguien a la playa así? ni calor también ¿cómo te metes al agua? porque no salís más igual es top la señorita me preocupa más cómo le mira el señor de atrás es un mirón un fisgón morbosón la señora ¿o le están juzgando? seguro a ver ¿qué más? ahí tenemos una foto de Anabel llegando a la oficina de la oficina ¿cuántas veces te caíste ya del monopatín? dos veces ahí está la respuesta no me imagino que igual ir en monopatín con un vestido largo peligroso sí eso es cierto respetemos las normas de seguridad chicos a ver ¿qué más? esas son señoras haciendo las compras en la década del 50 ¿por qué salían de rulero? las ruleros están para la casa no yo tranquilamente igual ¿nunca salieron de pijama a comprar? eso iba a preguntar porque se burlan de eso que claramente es algo normal en los 50 ¿qué creen que se van a burlar en 30 años de algo de la moda de ahora? lo sé porque la moda siempre vuelve así que no sé pero no no todo a la vez entonces en 30 años ¿qué creen que se podrían llegar a burlar? ¿o qué es burlable? bueno a mí me pasa ahora me sigo siendo joder pero la cara de Yara la cara de Yara yo yo veo las fotos con bueno ¿se acuerdan que se usaban los pantalones muy bajos muy tirobajos con el culote arriba así que se veía eso yo veo ¿no? porque no decíamos así la época flogger los flogger eso creo que es algo muy burlable Anabel tengo una foto tengo una foto así también con el cequillo que arrancaba era el amido de vaca pero para mí era lo mejor no tener que tener toda la cara cubierta cubierta yo siempre me vestí muy bien y fui muy fachero entonces no tengo nada que ver Gonzalo las zapatillas de pezuña de pezuña eso creo que es algo muy ¿por qué estaba tan normalizado ver a alguien con pezuña de vaca por la vida mandamos un saludo a una compañera de trabajo acá de la oficina a Solead que es fanática de ese tipo de zapatillas así que un saludo y un abrazo para Solead ¿Damián? yo chicos estudio antropología usamos chaleco y pantalón con bolsillos con muchos bolsillos hace 80 años así que la verdad que no cambia nada si mi papá está mirando quiero decir que es muy gracioso las fotos de él de los años 70 con esos pantalones acampanados de patas de elefante gigantes que se usaban no el otro día vi a un señor mayor que se vistió como fotos que yo tengo de mi papá que era un short muy corto tipo un short tipo short de vestir que no deja nada la imaginación de vestir muy corto con medias muy largas y zapatos de vestir muy clásicos tipo y de arriba tenía camisa y saco y era tipo yo quedé mirando tipo bueno es algo debatible Yara muchas gracias por venir llegamos a la hora no nos dimos cuenta y cumplimos una hora de programa muchas gracias a todos los estudiantes misioneros que nos siguen por youtube por el canal de aquí de la subsecretaría de educación invito una vez más y pido encarecidamente a todos los chicos que cumplan con los requisitos o que no saben a que se acerquen a la oficina de la dirección de crítica estudiantiles a la subsecretaría de educación a las redes sociales de estudiantes misioneros o a la dirección de juventud de cada uno de los municipios para inscribirse a las becas progresar que habría una inscripción hace dos días invito también a todos a ver mini streamers el martes que viene a ver cortando la semana el miércoles a ver cultura pop el jueves y a ver cosas que lamentablemente ya no van a contar con la presencia de este conductor de quien les habla porque mi planeta me necesita y una nave espacial me va a pasar a buscar la semana que viene así que muchas gracias una vez más por vernos gracias Yara todo es triste ese día de presión gracias Yara gracias Ana gracias Damián chau 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 bye chau